Creo que la estás pasando bien. ¿Qué te gustaría que te preguntáramos? Me gustaría que me preguntaran si me gustaría dirigir la selección mexicana. Diego, ¿te gustaría dirigir la selección mexicana? Sí. ¿Sí te gustaría? ¿Levantas la mano ahora que están en la búsqueda de técnicos? Sí. ¿Por qué no encuentran al técnico? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a México? Porque hay intermediarios y hay gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra. Yo nunca, nunca me ofrecí a ningún empresario para que me traiga a la selección mexicana. Y eso creo que me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en alguien. Decime, ¿por qué entonces lo de Almeida, que lo conoces bien, y de repente el tipo trabajó en un equipo solo de mexicanos, ganó porque llegó acá cuando estaba peleando por el descenso, no lo tomaron ni en cuenta? ¿Será por lo mismo? No, no, Rousseau. No es trabajo. No es trabajo. Busquémosle la quinta pata al gato, ¿viste? Es, no es futbolístico lo de Almeida. O sea, no tiene nada que ver con lo deportivo. No tiene nada que ver con lo deportivo. Es político. Porque si no... Es político. Exacto. Es político. Porque si no, yo sería técnico de México. Pero entonces, Diego, nos estás dando una exclusiva. A Diego Armando Maradona le encantaría dirigir a la selección mexicana de fútbol. Ya lo creo. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Y pasando por arriba de Almeida, que tuvo problemas, y del turco Mohamed, que tranquilamente podía hacer. Es cierto. Y suena el Tata Martino. ¿Qué te parece el Tata Martino para dirigir a la selección mexicana? Es candidato. El Tata Martino. Suena, suena. Está fenomenal. ¿Dónde está? En Atlanta. Ahí, que se quede. Que se quede ahí. Ahí, que se quede. Que se quede ahí. Y tenemos uno menos. Que se quede ahí, lleven a Diego. Y tenemos uno menos. Que se quede ahí, lleven a Diego. Y tenemos uno menos. Listo. Diego.